Tuvieron un cálido reencuentro en donde no faltaron las muestras de cariño y claro, también las bromas. El elenco de Al Fondo Hay Sitio se reunió para una atractiva sesión de fotos donde compartieron sus opiniones sobre las promociones de la sexta temporada. Bueno, gracias por lo de lo mazo. Sí, andamos por la calle y nos gritan. Sí, lo mazo, te gritan. Sí, no sé qué hacer. No sé, es un poco abrumador. No necesariamente tiene que ser una buena relación. Eso, eso, eso se va a ver, ¿no? Claro. Claro, no se sabe, pero de hecho, de hecho hay un misterio. No sé, nos casaremos un poco. Tal vez haya un gran escándalo.